El Banco de España ha aprovechado su informe anual para hacer una serie de importantes advertencias sobre la coyuntura económica. En primer lugar, el documento señala a España como la economía más rezagada de toda la zona euro a la hora de recuperar la actividad perdida durante la pandemia y retrasa ya a la segunda mitad de 2023 la recuperación de los niveles previos a la crisis del COVID. Es más, aunque hace apenas un mes que rebajó supervisión de crecimiento del PIB para este año del 5,4 al 4,5, el supervisor anticipa que está ultimando ya un nuevo recorte de al menos medio punto adicional. A partir de ahí el Banco de España señala que su máxima preocupación en este momento es que la fuerte escalada de los precios acabe provocando una espiral inflacionista si se trasladan también a los salarios y los márgenes empresariales. Familias más pobres están sufriendo en mayor medida este episodio inflacionista. Bueno, pues yo creo que tiene sentido que la política económica trate de ayudar a esas personas más vulnerables incluso dentro de ese contexto de pacto de rentas. Aunque de momento se mantienen moderados en una suerte de acuerdo tácito, el Banco de España pide prudencia y extender esa moderación a las pensiones, cuyo gasto advierte amenaza con dispararse ahora que se revalorizarán con el IPC. Finalmente el supervisor pide un ajuste de las cuentas públicas revisando todo el gasto y reformando los impuestos a fin de rebajar el IRPF a costa de subir el IVA o los impuestos especiales.